Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Es súper fantástico poder compartir con cada uno de ustedes estos minutitos y saludarlos en este día tan especial en el cual vamos a la iglesia. Cantamos, escuchamos bellas historias y compartimos el amor de Jesús. Definitivamente el sábado es un día súper genial. Desde ya que tengan un precioso día, les saluda su amiga linda. Para hoy, 18 de febrero, el versículo dice así. Para que yo me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento. Tres veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 7 y 9. Y la historia se titula, débil pero fuerte. Ocurrió en un pueblecito de la Argentina en el año 2008. Un muchachito de 10 años estaba subido a un árbol, jugando allá, en lo más alto, cuando perdió el equilibrio y aterrizó sobre una reja. ¡Ay, qué dolor, pobrecito! El grito que dio fue horrible, como te podrás imaginar, pues uno de los barrotes le había atravesado la pierna. Los vecinos acudieron inmediatamente al lugar. Claudia, la mamá, comenzó entonces su carrera contra el tiempo. Lo primero que falló, la ambulancia. No estaba donde tenía que estar, así que había que buscar otra solución. Un policía decidió ir al hospital más cercano a buscar a un médico, pero ningún médico pudo acudir. El policía regresó solo. El plan A y el plan B habían fracasado. Plan C. Llamar a los bomberos. Cuando los bomberos llegaron, procedieron a cortar el resto de la verja para que el muchacho pudiera, al menos, bajar de allí y ser trasladado a un hospital. Finalmente, 20 minutos más tarde, estaba en la sala de emergencias. Le dieron calmantes y le hicieron las primeras curaciones. Todo esto con la barra incrustada en la pierna, pues solo un cirujano puede extraer algo que está incrustado en nuestro cuerpo. De lo contrario, nuestra vida correría peligro. Aunque el muchacho pasó 5 horas con una barra de hierro atravesándole una pierna, pudo recuperárselo más bien y volver a su vida normal. A veces, tanto los chicos como los grandes, nos pasan cosas que nos bajan el orgullo rápidamente. Por ejemplo, nuestro protagonista de hoy pasó de sentirse todo un campeón por haberse encaramado a lo más alto de un árbol, a sentirse todo un fracasado por tener que permanecer inmueble sobre una reja atravesado por un barrote, con todo el mundo observando. Estas cosas no las permite Jesús para hacernos infelices, sino para que en nuestra debilidad busquemos poder en Él. Amiguito y amiguita, Jesús quiere que dependamos de Él cada día, y nos lo recuerda con algunas cosas difíciles que nos suceden. Nuestro desafío es caminar junto a Él cada día. Y en nuestro rincón de mensajitos, quiero enviar un saludito para mi amiguita Daniela, desde Perú, Tacna, que siempre nos escucha. Yo me despido de cada uno de ustedes. Abrazotes de oso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!